El titular de la Dirección de Inspección Municipal, Germán Omar Martínez Aispuro, informó que dentro de los operativos que se realizan con la Unidad de Operaciones Mixtas los fines de semana, se detectan en promedio tres negocios que no cuentan con la patente correspondiente que lo respalde en la venta de bebidas con contenido alcohólico. En este sentido, dijo que se aplica un número igual de sanciones, ya que al momento de pedir el documento no lo muestran. Sin embargo, hay quienes al momento de acudir al Estado de la Dirección de Inspección, presentan el documento y siguen operando. Duró como uno más que a 100 años, pero simplemente son esencias patentes que siguen al corriente. Hay veces que a lo mejor no hay capital suficiente de algunos empresarios, cuentan con licencia para la interrupción cólico. Entonces, se les hace ya por reaperturar, pero siguen al corriente con licencia, con los rendos. Entonces, al cabo de cuatro o cinco meses, vuelven a abrirse los negocios. Y es un caso que nos pasó en esta cuestión. Ahí este negocio se clausturó en una ocasión. Ahí fue, por ejemplo, el proceso de 2009, como era posible, estaba clausturado en duda, ya aperturando nuevamente. Pero nosotros acudimos, checamos lo que es el licencia, porque realmente sí está al corriente. Entonces, pues tienes, como te cuento, hay veces que no lo están trabajando, porque no hay dinero para lo cortado, porque no lo están refugiados. Entonces, también será el momento de alimento. Pero, pues digo, ahí sí son varios casos los que están en el momento. ¿Cómo, cuántos casos no serán? Hay algunos ocho o nueve casos que es la intención que unbliva de estos casos, que llegue a la mente, porque ya hay muchos de ustedes, que lo hacen, que es el principio que no lo han pasado, como el tiempo de cuatro sesiones, que se han cambiado todos los casos, que se han cambiado todos los casos. Así puede marcar con la mente, los amigos. Así. Llevo. 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 Gracias.